Autoridades de la Secretaría de Educación afirman que para los próximos desfiles de Patrio ya se confirman de manera oficial 60 centros educativos de la capital y manifiestan que existirán medidas de seguridad extremas. Esto para evitar cualquier tipo de incidentes. Muy contento, tenemos limitado el número a 60 institutos que van a desfilar porque por efectos de tiempo tenemos que asegurar que sea un proceso rápido, expedito, pero también que tenga todos los elementos para que el pueblo hondureño pueda ir a acompañar a los jóvenes a estos desfiles en paz, en armonía, en tranquilidad, porque estaremos brindando mucha seguridad pero también atención a los que van a desfilar y a los que van a estar ahí también presentes. En el estadio tendremos muchas innovaciones, muchas sorpresas, no lo voy a hablar en este momento porque es sorpresa, pero créanme, les va a gustar. El año pasado que estuve presente en el estadio me pareció una de las celebraciones más espectaculares de fiestas patrias que vi, el reto es superarlo, va a ser difícil, pero créanme que estamos haciendo el mejor esfuerzo para hacer algo mucho mejor que lo del año pasado.